Conozca cómo ingresar a la nueva banca en línea de vivienda. Para ingresar, es necesario seguir los siguientes pasos. 1. Para realizar la autenticación, debe colocar su número de DUI. Si es extranjero, puede realizarlo con su carnet de residente o pasaporte. 2. Recuerde que debe digitar sus datos sin guión para que el sistema lo valide. Si ha olvidado su contraseña, haga clic en Olvidó su contraseña. El sistema le solicitará su número de DUI. Luego digite el código de seguridad que aparece en pantalla y al darle clic en Continuar, el sistema enviará a su correo o celular una nueva contraseña. Si su usuario se encuentra bloqueado, debido a que realizó tres intentos de ingreso con contraseña incorrecta, debe darle clic a Mi usuario fue bloqueado. Para realizar el autodesbloqueo, debe ingresar su número de DUI. No olvide que en el caso de ser extranjero, debe colocar su número de carnet de residente o pasaporte. Luego de escribir el código de seguridad que se encuentra en pantalla, el sistema desbloqueará su usuario y lo dirigirá a la página de autenticación. Para ingresar, debe hacerlo con su documento de identidad, carnet de residente o pasaporte sin guiones. Al ingresar, solicitará su contraseña personal. Luego, debe digitar el código de confirmación o token que recibe en su correo o celular. El sistema le solicitará si desea ingresar como persona natural o como empresa. Seleccione la opción de Empresa. ¡Y listo! Ya se encuentra dentro de la banca en línea de vivienda.